Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Vinieron que cantar a mis canción Y yo canté unas dos en contra de ella De pronto se casó con un caballero Superhéroe a mi mamá, mi costana Me dijo que salió compañero El madre en mi presencia de las damas Le dije que no soy de los impregnantes Al rabo de los mujeres que nos ganan Música Música Música